Con más de 20 años de experiencia y oficinas físicas en más de 13 países alrededor de todo el mundo, XTV se posiciona como uno de los brokers más grandes y seguros para invertir en acciones y ETFs. Y dada su creciente popularidad en América Latina, decide hacerles un tutorial paso a paso de su plataforma y hablar un poco de la seguridad. Soy Juan David, gestor de patrimonio e inversiones certificado por la CISI de Inglaterra y en este video te mostraré cómo crear tu cuenta gratis con XTV. En esta parte también te mostraré cómo puedes obtener un beneficio de bienvenida de hasta 200 dólares. Cómo verificar tu cuenta, cómo realizar depósitos y retiros, cómo invertir en acciones y ETFs y, como mencioné al comienzo del video, hablaremos un poco también de regulaciones y seguridad. ¿Cómo crear tu cuenta? Puedes crear tu cuenta desde tu celular o computador. Solo tienes que hacer clic en el link que te dejo en la descripción de este video o escanear el código QR que estás viendo en pantalla. Esto te llevará a la página del beneficio de bienvenida. Como puedes ver en el link, este es un beneficio que XTV nos proporcionó para que pudiéramos compartir con la comunidad de Aprenda a Invertir. Este beneficio aplica para las personas que estén creando su cuenta por primera vez y que lo hagan desde la página que estoy mostrando. Como puedes ver aquí también en la tabla que está disponible en la misma página, el beneficio que obtengas va a depender exclusivamente del monto de tu primer depósito. Esto quiere decir, por ejemplo, que si haces dos depósitos de 25 dólares, entonces no obtendrás ningún beneficio, porque se tiene en cuenta solamente el primero que hagas. Estando aquí entonces en la página del beneficio, haremos clic donde dice Crear cuenta ahora. Y esto nos llevará a la página de registro. Aquí en la página de registro tenemos dos opciones. Podemos seguir creando la cuenta directamente desde el navegador o podemos descargar la aplicación y hacerlo desde ahí. Cualquiera de las dos opciones es válida. En este caso y para este tutorial, lo haremos a través de la app del celular. Me parece que es mucho más sencillo, sobre todo en la parte que veremos más adelante de verificar la cuenta. Haremos clic entonces aquí donde dice Descargar ahora, lo que nos llevará directamente a la Play Store o a la App Store, dependiendo de si tienes Android o iPhone. Descargamos la aplicación y le damos a abrir. Una vez abierta la aplicación, hacemos clic aquí donde dice Open Real Account. Seleccionamos nuestro país de residencia, ponemos nuestro correo electrónico, marcamos las dos casillas y hacemos clic en Siguiente. Esta siguiente parte es súper intuitiva. Ponemos una contraseña segura, llenamos los campos con nuestra información, nombre, apellido, número de teléfono, fecha de nacimiento y país de nacionalidad. En esta parte donde dice Declaración Facta, simplemente es marcar la casilla que dice No soy ciudadano de los Estados Unidos. Esto porque XTV no ofrece servicio a ciudadanos de Estados Unidos. Después de esto, hay estas casillas con listas desplegables donde se nos pregunta sobre nuestro nivel de ingresos, ahorros e inversiones actuales, el monto que planeamos invertir al año y nuestra principal fuente de ingresos. Aquí puedes estar tranquilo que esta información está a salvo en la plataforma. Es confidencial y además muy normal que hagan este tipo de preguntas cuando estás abriendo una cuenta a través de un broker regulado. Raro o alarmante sería que no lo preguntaran. Y listo, hacemos clic en Siguiente. Ponemos ahora nuestra dirección de residencia, seleccionamos la divisa que queremos utilizar, yo normalmente pongo dólares, el idioma de preferencia y dejamos en blanco la casilla que dice Código de referido. Si pones algún código aquí, es probable que pierdas el beneficio de bienvenida que te mencioné al comienzo del video. Aceptamos las políticas de la empresa, hacemos clic en Siguiente y listo, nuestra cuenta ha sido creada. ¿Cómo verificar la cuenta? Como es normal, en cualquier plataforma regulada, antes de empezar a invertir debemos verificar nuestra cuenta. Para esto simplemente debemos hacer clic aquí donde dice Verificar documentos. Aquí tenemos dos opciones, podemos hacer la verificación por video o hacerla manualmente cargando los documentos que nos solicitan. Ya que estamos en la app, yo prefiero hacer la verificación por video que como dice la misma plataforma, es la opción más rápida. Así que haremos clic aquí en Aceptar y Continuar. Aquí en esta parte necesitaremos nuestro documento de identidad. El documento de identidad puede ser la cédula de ciudadanía o el pasaporte. Comprobamos que nuestros datos personales estén bien y hacemos clic en Empezar la verificación. Ahora seleccionaremos el tipo de documento que vamos a utilizar y la app automáticamente abrirá la cámara de nuestro celular. Aquí tomaremos la foto de nuestro documento, nos aseguramos que quede todo claramente elegible y haremos clic en Submit Photo. Aquí es importante que te asegures que la foto haya quedado bien tomada. A muchas personas les pasa que toman la foto con flash o con alguna luz en la habitación, lo que hace que quede como un brillo extraño en la foto y no se pueda leer bien la información. Si esto te pasa, es probable que te rechacen el documento. Después de esto y nuevamente con la cámara de nuestro celular, se nos pedirá que hagamos un video rápido tipo selfie mirando. Primero hacia adelante y luego hacia un lado. Hacemos clic en Upload Video y listo, el proceso está completo. Dependiendo del día y la hora que hagas esto, la verificación puede quedar aprobada en cuestión de minutos. ¿Cómo depositar fondos? Depositar fondos es súper sencillo. Sin mencionar que además con XTV tenemos una gran variedad de métodos de depósito. En nuestra aplicación haremos clic aquí arriba donde dice Depositar fondos y luego aquí donde dice Depositar dinero. Aquí podemos ver que tenemos disponibles algunos de los métodos más populares, como son por ejemplo el depósito con tarjeta Visa o Mastercard, el depósito con plataformas digitales como Skilling Retailer y por supuesto también el depósito a través de transferencia bancaria. Algo que me parece genial es que cada opción te marca claramente cuál es su respectiva comisión y muchas de ellas no tienen comisión. Aquí también podemos hacer clic donde dice Mostrar todo para que se nos muestren algunas opciones de depósito adicionales. Estas opciones van a variar dependiendo de cada país, pero por ejemplo en Colombia podemos ver que tenemos disponible el depósito a través de PSE. Para este tutorial seleccionar el depósito con tarjeta, ya que es uno de los más populares. Cuando tratamos de hacer nuestro primer depósito, lo primero que vamos a ver es esta página donde se nos pregunta nuestro país de residencia fiscal y nuestro número de identificación fiscal, que en muchos países es el mismo número de la cédula de ciudadanía. Llenamos estos campos y hacemos clic en enviar. Ahora que hemos llenado esto, podemos volver aquí a depósitos, seleccionar el método de depósito que queremos utilizar, el monto que queremos invertir y hacer clic en depositar. Como seleccioné depósito con tarjeta, aquí tendré entonces que poner los datos de mi tarjeta, tal cual como si estuviera haciendo una compra por internet. Termino de llenarlos y listo. Como pueden ver aquí, inmediatamente aparecen disponibles los 500 dólares que deposité. ¿Cómo retirar fondos? Muy similar a los depósitos, haremos clic aquí arriba donde dice Depositar fondos, pero ahora haremos clic aquí abajo donde dice Retirar dinero. Como puedes ver, las opciones de retiro son menores, pero aún así son excelentes. Por ejemplo, me encanta que XTV nos permita retirar directamente a nuestra cuenta bancaria, que es el método de retiro que utilizaré en este ejemplo para mostrarte cómo hacerlo. En nuestra aplicación, haremos clic donde dice Retirar a cuenta bancaria, luego en Añadir nueva cuenta bancaria y luego Añadir cuenta bancaria manualmente. Aquí entonces procederemos a poner nuestro número de cuenta bancaria, el nombre del banco, el tipo de cuenta y también importante el código SWIFT del banco. En el caso de Banco Colombia, que es el banco que yo utilizo, es ColocoBM. Todo esto es información que tu banco te debe dar. Si no tienes claro cuál es el número SWIFT de tu banco, puedes llamar directamente al banco a preguntárselo o buscarlo por internet. Todo banco tiene un número SWIFT único. La información que encuentras en internet acerca de los SWIFT de los bancos suele ser bastante confiable, pero si quieres estar completamente seguro, es mejor que llames a tu banco y les preguntes directamente. Ahora que hemos llenado la información, debemos hacer clic aquí para subir un justificante bancario, que puede ser un extracto de esos que uno descarga por internet. Hacemos clic en Enviar y listo, nos dice que nuestra cuenta debería estar aprobada en menos de 5 minutos. Es mi caso y en menos de un minuto recibí el email confirmándome que la cuenta se ve agregado exitosamente. Ahora, cuando vuelvo aquí a la parte de retiros, puedo ver que ya aparece mi banco, por lo cual ahora todo lo que debo hacer es seleccionar la cantidad a retirar y hacer clic en Retirar. Aquí dos cosas muy importantes. Primero, ten en cuenta que el retiro es gratis siempre y cuando retires más de 100 dólares. Si retiras menos de 100 dólares, hay una comisión de 30 dólares, por lo cual yo personalmente trataría de nunca retirar menos de 100 dólares. Y dos, ten en cuenta que esto que hice de depositar el dinero y retirar una parte inmediatamente, es algo que hice para mostrarte el paso a paso y lo fácil que es. Sin embargo, y sobre todo si es tu primer depósito, es algo que no te recomiendo que hagas, pues podrías perder el beneficio del cual te hablé al comienzo del video. Una vez hecha la solicitud de retiro, te saldrá esta ventana de confirmación y listo, tu retiro estará en camino. Ten en cuenta que dependiendo de tu banco, este retiro puede tardar hasta 3 días hábiles. ¿Cómo invertir en acciones? Es súper sencillo. Aquí de regreso en nuestra aplicación, hacemos clic en la lupa de aquí arriba y escribimos el nombre de la acción que queremos buscar. Aquí a manera de ejemplo, buscaré Microsoft. Una vez hacemos clic en la acción, podemos seleccionar la cantidad que queremos invertir. Y algo que me parece muy interesante es que podemos invertir en acciones de diferentes empresas desde tan solo 0.01 dólares. Realmente no se me ocurre un escenario en el que yo quisiera invertir tan solo 0.01 dólares en algo, pero bueno, saber que tengo esa flexibilidad siempre está muy bien. En este caso y como ejemplo, escribiré 50 dólares. Y aquí también podemos ver que la comisión por esta compra es cero. Y listo, haré clic en comprar. Que hablando de comisiones, aquí en la página de XTV podemos ver que actualmente ellos están ofreciendo cero comisiones en compra de acciones y ETFs en los primeros 100.000 euros al mes. Algo importante y que dice intencionalmente, recuerda el horario en el que opera la bolsa. Microsoft, por ejemplo, es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Y la bolsa de Estados Unidos opera de lunes a viernes entre 9 y 30 de la mañana y 4 de la tarde hora de Nueva York. Dado que en este caso hice mi compra por fuera de ese horario, esta compra no se realiza inmediatamente sino que queda como una orden pendiente. Lo que básicamente quiere decir que esta compra será efectiva tan pronto la bolsa habrá de nuevo. Yendo aquí a mi cartera y luego a órdenes pendientes podemos ver todas las órdenes que tengamos pendientes de ejecutarse. Aquí, por ejemplo, podemos ver mi orden pendiente de Microsoft. Por supuesto, si hacemos la compra en un horario que la bolsa esté abierta, esta se realizará inmediatamente. Aprovecho aquí para mencionar que una ventaja que tiene XTV como broker es que nos permite invertir en acciones de diferentes bolsas del mundo. Por poner algunos ejemplos, aquí a través de la plataforma podemos invertir en acciones por ejemplo de Louis Vuitton que es una empresa que cotiza en la bolsa de Francia. O también podemos comprar acciones de Ferrari que es una empresa que cotiza en la bolsa de Italia. Estos por supuesto son ejemplos y no recomendaciones de inversión. ¿Cómo invertir en ETFs? Para invertir en ETFs el proceso es prácticamente igual. Vamos aquí en la aplicación, hacemos clic en la lupa de búsqueda y escribimos el nombre del ETF que queremos buscar. Y al igual que con las acciones podemos encontrar ETFs que cotizan en diferentes bolsas del mundo. Es decir que tenemos acceso a algunos ETFs que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y también por ejemplo acceso a los populares ETFs de acumulación que cotizan en Europa. Que a manera de ejemplo buscaré el ETF CSPX que es un ETF de acumulación domiciliado en Europa que replica el SP500 e invertiré 200 dólares en él. Aquí es normal cuando vamos a hacer nuestra primera inversión en ETFs que salga este aviso. Simplemente debemos aceptarlo y después de esto nuestra inversión procederá sin problema. Y en este caso como sí esperé que la bolsa estuviera abierta puedo ir entonces ahora a mi cartera y ver que mi inversión de CSPX ya se ejecutó inmediatamente. Y como ya abrió el mercado puedo ver que también mi orden de Microsoft fue ejecutada. Aquí considero importante mencionar que si bien XTV tiene una oferta muy amplia de ETFs europeos cuando se trata de ETFs que cotizan en Estados Unidos bueno la oferta sí es bastante limitada para que lo tengas en cuenta. Regulaciones y seguridad. Por supuesto como inversionista la seguridad de nuestros fondos es probablemente nuestra mayor prioridad. por lo cual consideré prudente hablar de este tema. Como dije al comienzo del video XTV es una plataforma que presta servicios alrededor del mundo con oficinas físicas en más de 13 países por lo cual cuenta con algunas de las regulaciones más exigentes del mundo como lo son por ejemplo la FCA de Inglaterra la Bafim de Alemania y la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España entre otras. Algo que podemos verificar yendo a las páginas de cada uno de los reguladores. Todo esto básicamente nos garantiza como clientes que la empresa cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. Uno de estos estándares siendo la segregación de los fondos de los clientes. Adicionalmente y tal vez lo que me genera aún más confianza es que dado que XTV es una empresa que cotiza públicamente en bolsa es una empresa cuyos estados financieros están disponibles al público. Mejor dicho así como podemos ir a ver los estados financieros de por ejemplo Microsoft o Apple para decidir si queremos comprar acciones de estas empresas igualmente podemos ver los estados financieros de XTV para darnos una idea de cómo se encuentra la salud financiera de la empresa y personalmente veo los estados financieros de XTV muy sólidos. No voy a profundizar mucho en esto porque no es el punto del video aunque si les interesa déjenmelo saber en los comentarios pero aquí rápidamente podemos darnos cuenta que XTV es una empresa que viene creciendo fuertemente sus ingresos y sus utilidades con un nivel de deuda muy controlado y con un muy buen ROIC y Cashflow Yield. Viendo estos números no me sorprende para nada que su acción haya tenido un desempeño tan excelente como lo ha tenido en los últimos años. Lo que quiero decir con todo esto es que XTV es una empresa que considero segura y sólida para utilizar como plataforma de inversiones. Conclusiones finales Con todo lo que hemos visto hasta ahora puedo decir que XTV me parece una muy buena alternativa para las personas de América Latina. Se nota que tienen un genuino interés por prestar un excelente servicio en la región algo que se puede ver reflejado en su amplia variedad de métodos de depósito y retiros la posibilidad de invertir desde bajos montos y por supuesto el excelente soporte al cliente que tienen en español desde su oficina de Chile. Eso sí espero que con el tiempo empiecen a ofrecer más ETFs domiciliados en Estados Unidos. Así que si estás interesado recuerda crear tu cuenta utilizando el link que te dejo en la descripción del video para que puedas recibir el beneficio de bienvenida. Y ya que estás ahí no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo totalmente gratis de un profesional certificado. Nos vemos.